Tonto, que exagerado, boludo Concha de su madre Te quiero mucho, boludo No, no, en serio, amigo, se los tomó re mal Nada que ver, te quedé tranquilo, eh Nada que ver, te mando un beso No, no lo guarden, boludo, tipo Nada que ver, flasheó que Lo dije a propósito, pero lo dije jodiendo, boludo Quedé tranquilo, mirá, te mando un beso Ahí tenés, boludo